Compa Lani, compa Caciel, dice perro de cadena, pariente Solo para la gente de Nayarit, para la gente de Ensenada, California, pariente Para la gente de Oaxaca, vámonos, rezo, compa Cris Saludos, pariente Saludos, compa Raúl, compa Treble Saludos, pariente Es un refén federal, si no le dijo a su gente Yo no permito que nadie, venga a proponerme un trueque Porque el picante que ofrece, yo lo hago en mi molcajete Ese refén es camuco, porque quieren darle piso Me lo dijo un pajarillo, traeba el recado en el pico Lo que quieren en la plaza, quieren acabar conmigo Y la sangre ya me está ahogando Y me cosquilla las manos Defenderemos la plaza Que tanto nos ha costado Vamos a calar los cuernos Que antenoche comerciamos Ay, qué bonitos balazos Que silbaban en la sierra Los compañeros de Tino Corrieron como gacela Dándole a Tino en el blanco Muerto quedó en la vereda Y vale más morir peleando Y no vivir humillado Dino no dejó el ejemplo Al defender su poblado Si supiera que su gente Toda se le ha malogrado Y quedó con su cuerna a un lado Y abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando Como perro de cadena No como otros que corrieron Y hoy viven en la vergüenza 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 Y hoy viven en la vergüenza